Buenas a todos y bienvenidos a TysonTip, señoras y señores, estamos otra vez en Hell Dead Luz, estamos en FOI, otra vez patrulla, esta vez dos patrullas de españoles, llevamos una de infantería y otra con un tanque, así que vamos a ver que tal nos sale la historia aquí en FOI, a ver si el server nos cae como la última. Escuadra y item. Oye, que te resbalas con la nieve, hombre. Decir que el shorty no es nadie, ¿no? Shorty, hombre, ¿puedes dejar el spot? Podemos esperar a otro amigo, hombre. Vale, el tanque vamos a ir a dar apoyo a la izquierda. Gracias, hombre. Mira. ¿Qué dice? ¿Lo ha dejado? ¿Eh? No. Lo ha dejado. No lo ha dejado. Que ha dicho algo, no lo he entendido. Dile que somos primades. Miriam, ¿ves que te tembla la pantalla o algo? Eh, no. Vale, lo han arreglado. Es que si el artillero movió el caño mientras el productor conducía, le empezaba a temblar la pantalla. Eh, ayer estaba bugueado, eh. Ayer se temblaba hasta el... Aunque estuviera jugando solo, de primera es el conductor, te temblaba la cámara. Vale. Eso yo creo que va en función de cuando le da la gana un poco. Espera, somos ochito, ¿no? Sí, shorty no deja al equipo, el cabrón. Pero... Es que... ¿Skalt? ¿Está aquí? ¿Ikino? Sí. Sí, yo. Ah, vale. Un, dos, tres. Sacamanteca también, ¿no? O sea, que tenemos al shorty este que no se quiere ir a la patrulla, ¿no? Al shorty y al Skalt. Eh, un kick. Hacemos un kick que le echamos a patadas. Sí, eh. Eh, eh. Yo estaba pensando en eso o yo mismo la gunting kill, ¿sabes? Ah, ya le he echado. Mira, ya se ha mirado, ya se ha mirado. Ha visto la botación, te he dicho, me he raro. Tarde, ya le he botado a Messi. Yo también le había botado con eso, sí. Sí, sí, yo también. Ya no hay nada, ya no hay nada. El que pasa es el shorty este, o... Mira, mira, mira que la gente retra la extracción. Voy a incendiación, pa' que lo atrapella. ¿Hay gente ahí? ¿Es Pierce o qué? No, no, no. Ese está cayendo artillería y creo que sobre nuestro tanque. Vale, vale. Para dar un poquito porque nos van a reventar. Oooooh. ¿Fuegos artificiales? Es un tanque, ¿no? Ah, pues sí. Sí, pero es nuestro, es nuestro. Eh, Daniel, tienes que arreglar la munición del cañón. Vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Hay el Cole Enrich, al que matamos a cuarenta personas en una carretera. Esto es menos de mi minuto. Un momento. Vale, cuidado, chicos, que aquí estáis para los tanques. Es por algo. Te estoy avisando para que pongas un lujo, si no te lo puedo. Ok, Blitz. Buah, vaya día. En los árboles están. Tres cuarenta a diez. No tenemos médico, ¿no? Ok, no. Pero no he nacido. No pasa nada. Granada, cuidado. Granada, granada. Sigue esta carretera, Millán, y nos ponemos con la patrulla de Rana. Hostia. Sí, sí. Eso es lo que querías. Mierda. Me ha matado mi compañía de equipo. Genial. Hay que poner un outpost o algo, eh. Sí, sí, sí. He sido yo, que he caído y ya no me ha dado. Vaya líder, eh. Con este no-plan que hay. Caraco, te queremos. Somos cinco. Falta alguien de meterse en una infantería. Cabo en la puta. No moráis, eh. Quedad ahí. No. Sobrevivir. Pues en la patrulla intenta la vez. Yo voy a hacer rápido. Hacer que se meta un guiri. ¿Se puede subir al tanque o es? Eh, no. Eh. Porque molaría. Poder subirse. Sí, sí, sí. Pero tenéis que poner en un sitio elevado. Aquí ya estoy. Eh, me caigo. Lol, que no- ¿Está matado el tanque? Lol. Me ha atropellado. No, no, no. Creo que tenemos un ataque delante, eh, la cel... Ah, sí. Si fuera Joe Rambo, sí le podemos decir. Stop. Pay you right side, man. You breathe me. You breathe me, man. Tenemos a la misma. Ya, 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 ya. Stop, man. Pay you right side. Oh, no. Come on, man. Ha. ¿Te ha atropellado o qué? No, no, no. Que a cabrón la cedera para que no le desmille. Creo que tenemos un ataque delante. Cuidado, Kyson, que este me atropella. Claro. Si este me atropella, vaya, o me lo intenta atropella, le meto con el bazooka, o sea... Y un palaneto, va. A ver, Junior Castilla. A ver si está aquí. Sí, si está aquí. Vale, a ver si va... A ver si va... Junior Castellano. Es español. Se habla pulsando la C. Dilo en inglés, tío. Ya, pero como se llama, Junior Castellano. Corta R Castellano. Voy a meterme por el campo otra vez, adicción. Pero si hemos visto mamahuevos y todo. Es que eran ingleses, tío. Los supervivientes de Magalus. Vale, voy a poner ahora un autobus para que no nos pase lo mismo de antes. Mala cosa complicada. Uh, el macho. Tenemos enemigos enfrente. A nuestras dos en punto, Daniel. Al lado de la valla. Yo casi venía de la valla. Los decaer. Pues dedicaría a... 340 de 350 y tanto, eh. Están para ir los tanques, o sea que... Se han agachado, eh. Están a ser unos 150 de damage. Ahí, ahí. Me gafé. Sí, te carga parte. Sí, sí, sí. Cuidado, tenemos un compañero a la izquierda. Chicos. Ahora los del tanque, os podéis cambiar de esa para que no nos lineamos con lo del enemigo a la izquierda. El enemigo a la derecha. Vale. Si podéis. Me meta primero el troto. Sí, como... Podéis hablar por... Si, estáis a hablar, hablad de ese acento, que soy el acento del grupo, ¿vale? Bajarás. Sí, como os decía. Bien. Yo me dedicaría a proteger nuestro tanque. Siempre le podemos avisar mejor... Donde viene el tanque enemigo y eso. Donde... Ahora mismo es que está súper alejado del mundo. Es que lo malo es que hay un... Un pedazo de terreno... Me cubierta. O sea... Cuidado a la izquierda, eh. Sí. Ahí, a la izquierda. Han tirado a uno. Vale, voy a mirar. A ver que veo... Estoy con vosotros los chicos. Vale. No, les digo lo que está aquí. ¡Oh, mi artillería, artillería! Vale. Tened cuidado... Este lado, este equipo. Yo estoy arrasando con el tanque. Están... Están despejados, eh. Esa escena que es la mía Madre mía Pero medio equipo delante ¿Eh? Enemigo al descubierto corriendo por 60 intentando flanquear Vienen muchos enemigos al descubierto Puta artillería tío Hay un tanque alemán 90 este Desde mi posición Solo tengo un cohete Le voy a dar Estoy recargando Lleva una al tanque No tengo más munición Si, si tengo Si tengo Lleva otra al tanque Le ha rebotado Le están rebotando Ya me he quedado sin munición Me ha caído Madre mía Es una buena posición la bandera B 35 segundos para reaparecer LOL LOL Solo he matado a uno Tío antes Pero que fuerte Macho Venían 800 A lo mejor lo han destruido ya Pero Yo voy a lo loco A ver si está el tanque Millán Daniel Tenéis un tanque en 5C De izquierda Avanzar hacia 350 Y lo veréis Me oí Vale, ya no lo veo Así que Si hay un tanque en 350 Hacia 350 Es que un mono es nuestro Así que Están avanzando No me oyes No Pero es que diceselo tú Oye Ronald Dime Que le estoy hablando Pero no me oyes Vale, vale, vale Tranquilo Pero vamos a ver Que no me puedes dar aquí Socio Chicos A mí me disparan Por la izquierda Cracken, eh Cuidado, eh Vale Creo que les he matado Las granadas Gente enfrente En la valla 15 Vale Si quiere que se ha tumbado No lo sé Ahí va otro ¿Te has matado? No No De todas maneras Yo estoy medio muerto No te ni vendas O sea que Oye No, cuidado, cuidado Te apunta, te apunta Es una metralladora Hijo de puta Yo te vengo Toma, gilipollas En la boca No te puedo coger El munición del cadáver ¿Verdad? Justo te has levantado Por la venda, tío Y se ha puesto Con la metralladora Ve al otro Muerto también Pues mira Te has sacrificado Con honor, tío Han muerto Tres por ti De hecho Te vengo Al tío Le he partido Por la mitad Vale Bueno En tres trozos Ha partido El pobre Buah ¿Me ha matado El avión? No Dios Qué descontrol Estáis avanzando Por la derecha ¿No? Sí Sí Para indicar al tanque Donde Para que no lo flanqueen Y le pillen Y voy incendio Para repararlo Y yo llevo De la antitanque También para Por si viene otro Ayudarle Yo aprovecharía Que tenemos un tanque Con españoles Para darle apoyo Y Vale Y que capturen En los demás Joder Joder Ok Ok Use smoke Ok Ok Guys We push him For the right Left side Guys Mierda Cadorño Panzer enemigo Delante Va a matar Cabrón Buena Buena Come on guys Come on Nos pillan la espalda En la curva occidental No hace más que aparecer Simbolitos De enemigos Mira Hay un tanque Enemigo En 4C Hemos perdido Uno de nuestros tanques Avisar a la patrulla Nuestra Del tanque Si Si Ha sido Ellos Están muertos Hostia Cabrones Madre mía Ya hay 800 delante Estamos reventando su tanque Pero el puto panzer Alemán ese Cuantos impactos Aguanta Tío Está todo su equipo ahí ¿Eh? Joder Ve a la gente Con un lag Nos tiran graneros Vale Me voy a acercar a rastros A ver si puedo pacificar Algunos Vale Pacificados en un árbol Vale Están en el árbol De la izquierda Eso es Si, si Ahí acabo de meter Un pazarcazo Venga Que los tenemos ya Dile a Daniel Que vengan al planto De izquierdo No Eh Daniel We need to support Vale Si no puedo hablar En el eso Si no nos regañan Vale Dile Dani Vente con nosotros Dani Coge Tanto izquierdo No Justo se asoma En el árbol Del medio Uno Tío Estaba ya ahí Tío No sé Por qué no avanzar El resto del equipo Tío Estaban ahí al lado No estaban ni disparando Tío Vale He creado un ojo Un poquito más Más cerca Del blanco izquierdo De los árboles Vale Los tenéis ya Vale Buena Guau Chavales Ese tío ha volado ¿No? Madre mía ¿En qué realmente Así acercarse Ahí? I need ammo Please Mira, mira, mira Chavales Chavales Chicos Avanzamos por el camino Si podemos Si lo sé No sé por qué han disparado Los árboles Pero yo sigo corriendo Soy el cebo Vale, enemigo delante Un outpost En 20 En la 15 La paja Delante mía Delante mía Están aquí, ¿eh? Tengo delante Las cachas Este Joder ¿Qué ha sido eso? ¿Artillería? Le veo, le veo Muerto uno Son muchos, ¿eh? Muerto otro Muerto otro Otro Recargando Esto no es la primera casa, ¿eh? Me está Me está viniendo aquí Todo el equipo, ¿eh? Enemigo Yo aguanto aquí, ¿eh? Madre mía Cómo me estoy poniendo Gente Saben que estoy aquí Y me han tirado humo Cuidado que vienen, ¿eh? Vienen desde 3.30 Han entrado, han entrado, han entrado Están en la casa grande Ya han llegado Y están viniendo más, ¿eh? Vale Vale, mira Puedo poner el respawn Vivo, bueno Venga Oh, pero si está lleno ¿Dónde la ves? Siguen viniendo, ¿eh? Llegáis a mi posición Aquí os hincháis A matar a Peña, ¿eh? Están tirando granadas Desde el montículo Vienen, me vienen Siguen viniendo por aquí A montones Yo no sé cómo No me quedo sin balas, tío Están viniendo por el camino, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí Por norte 3.50 Ahí, ahí Detrás de la munición Se refugia Ahí está Ahí vienen más Viene otro oleada Vale Vale, están cambiando Desde el ataque Se dividen Van hacia NW Y por norte También vienen, ¿eh? Aunque ahora van Lagos que te cagas, ¿eh? No sé qué Vamos a aquí No, a tu izquierda Vale Vale En los árboles 800 malnacidos Madre mía Madre mía, tío Vamos, vamos Qué buena Madre mía La artillería en la base Vale Vale Vaya hostia Con la artillería Utilizo humo Vale Enfrente Oh, oh, oh Ahora nada Ahora nada Ahora nada Mierda, necesito Amo Amo, amo, amo Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Hay que buscar una posición para avanzar Casi que mejor Ahora sí podemos correr por la carretera a la izquierda, ¿eh? Para arriba Y flanquear Sí Porque ahora mismo hay una de campo abierto No, de hecho con Brufán ya es nuestro O sea Lo vamos a perder Lo van a perder Vale Vamos a ver No, por aquí no Por aquí, por aquí Tiene que ser por pegar A ver Ah, pone que lo es Que estamos perdiendo ¿Qué cojones estamos perdiendo? Ah, vale, vale Estábamos ganando No, lo estábamos perdiendo No, ya lo hemos capturado Y ahora nos lo está quitando Ah, vale Ah, vale Me han matado, eh Cuidado No jodas Sí, estábamos El último de vosotros Ah, pero eso es porque tenemos a alguno atrás Se habrá colado Mira que supply A mí mientras no me disparen Sigo corriendo Yo voy a poner aquí uno Por si acaso Porque veo De una vida La nueva Delante, delante, delante Por la carretera Delante, delante Carretera, carretera Carretera, carretera Delante nuestra El castellano lo lleva El castellano Espera Espera Que yo lo los llevo Que yo lo los llevo Les hemos matado Les hemos matado Les hemos matado Vale, ahora hacia la derecha Chicos Hay que empujar Hacia la derecha Venían por aquí Por la izquierda Ellos también, eh Pero aquí Aquí en la siguiente Tenemos una valla Que por lo menos nos cubre Por lo menos Vale, vale Venga Por aquí ya tenemos Un caminito, eh Vale Sí Ahora que luego Vamos hacia la derecha Ah, pues Tú no te vayas Estás en el Discord Españoles Por aquí le pillamos Por la espalda Pero bien, eh Sí, sí, sí Cuidado, derecha Enfrente tuya Enfrente tuya Aquí el cañón, eh Vale, buena Romper los supplies Sí, sí Destruido No, espérate Se lo podemos capturar El cañón, ¿no? Sí Bueno, no Los supplies está bien Quito, quito Romper los supplies Los supplies Con este Ahí Destruido Pues vamos a meterles Por detrás De la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí No, avanzamos No, avanzamos Sí, artillería Cuidado Cuidado Que están por aquí cerca, eh Mira, aquí es donde Atacábamos antes Claro Están dentro Las casas, eh A la izquierda A la izquierda A mí me tiene la gente ya, eh Aquí, aquí, aquí Aquí es que han tenido Aquí No veo, eh Solo el disparo ¿Están en la casa? Mira, mira, mira Cuidado 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 ¿En qué casa? ¿En qué casa? Decirme, ventana No, no, no Están usando por el medio Pues no sé No sé No sé No sé Donde me han matado Claro Es que os voy a disparar Ahí a todos, claro Todavía no nos habían visto Con el fuego de su presión Nos han entrado Por la izquierda Y nos han entrado Por la izquierda Y nos han disparado Y por la derecha Pues nos han destruido El outpost Oh, mierda Me cago en la puta Había una patrulla Por ahí Oh, cabrones Teníamos que haber puesto Otro por ahí Pues qué pena Porque si vamos a salir Por ahí La idea era buena Igualmente Porque si les pillamos Dentro de las casas Les destrozamos ¿Qué haces disparando Desde ahí? ¿Me escuchas? Castellano Mira Que calambres Vale Se llama Gelelust España O algo así El Discord Búscalo Y ahí estamos jugando En un canal Se me mete Búscalo Si no le encuentras Te agrego al Estea Pero tío La gente está ciega Vale Perfecto Vale Vale A ver A ver Estos campos de paja Si nos sirven De algo Voy a intentar poner Un outpost ahora Aquí tienes Aquí tienes Tengo que ir Delante Por aquí En norte A unos 20 30 metros De mi posición Está cerca Y va con la metralladora Aquí detrás De la paja Esta ¿A dónde ibas? Cuidado Cuidado a metralladoras De los árboles ¿Vamos a seguir Frankeándole O que va Como hace? Frankea Frankea Por el lado izquierdo Si como estamos haciendo Es que no te vayas Que albaca Venga Espera Voy 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 Está disparando Voy a intentar poner Un outpost aquí Al lado de Tyson Espera Te tiro uno Y te levanto Si Te lo has hecho Ya el viste Te mando a hacer El pli Y tu pa' Sting Que acaba el tema Eh chicos Hacia la izquierda Va uno Hacia la izquierda Listo Recargando Recargando Saca pateca Tírate 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 Mira mira Lo tienes por 30 Vale Darte la vuelta Que No veo Chicos Están en el norte Y el norte 20 Vale Chicos pa' los árboles No me sale Por lo que está Aquí Dejame Te lo he invitado Eh Si Ya te Me han mandado Un chito Y te lo mando Pues para La derecha ¿Has no aceptado? Madre mía De lleno Los árboles He sacado de dar Cuidado Que tenemos aquí En 70 Tenemos gente ¿Vale? Otra vez de lleno Han volado Han volado casi todos Me la juego Creo que He matado He matado 7 o 8 He hecho humo ¿Vale? Para que Vale Ya estoy cerca Voy a tirar a nadas Me dispara desde la izquierda Más granadas Cuidado Están en la trincherita ¿Qué trincheras? Vamos No se ha tirado nada No se ha tirado nada No se ha tirado nada He caído Hace falta más granadas Yo si No me quedan cohetes Tío Nada pues Y hay un tanque Tío Con el flanco de atrás De Cogrufano Tío Vale dos muertos Me la juego Vale hago juego Supresión ahí A las trincheras Una granada Están casi Están casi Están casi Están casi todos muertos Ya Hay que empujar fuerte Ahora salgo otra vez Les meto bazocazos Otra vez A los árboles Para que vuelen Está huelda Puta Está humo Está humo Está humo Hacia la zona de las trincheras Este va a caer Vale estoy Vale Uf Tía casi me matan Vale conseguí acercarme Joder Joder Otra vez Otras dos granadas Mira 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 ¿Hacia qué árboles estás OMG? Vale Chicos A humo Joder Macho Un árbol Más al fondo Tío Sí Sí Me han volado Me han volado Si me han matado Uno que quedaba Al fondo Quedaba uno al fondo Como en la segunda Línea de árboles Ahora que ya sé En qué árbol Están Los últimos Porque las primeras Líneas Se han echado Para atrás Vale ¿Dónde está la MG? Creo que En la ventana Yo no veo la ventana De la casa Hay humo ¿No? Joder Mierda En la derecha En la esquina derecha El árbol más gordo Hay uno tumba en el suelo En la valla En la valla Os tira granada Os tira granada Aquí no Está ahí en la valla Ha sido ese cabrón Si no llegamos Pero para que esté ese tío ahí Nuestro equipo Le han barrido Por un otro lado ¿No? No sé si me han cogido el respawn Ahora mismo Hay un tío de todo el rato Disparando al tío Daniel Se te oye fatal Se te oye fatal Daniel Espera, espera, espera No salgáis El de la valla sigue vivo o muerto A humo Porque es que nos están disparando Cada vez que salimos Oye, la invitación del Discord no funciona Sí, yo lo he escuchado hace un momento Ahora, vamos Joder, me han cazado Me han cazado No sé desde dónde Sí Sí Sí, ya lo he visto La tengo localizada ya En el árbol fino de 40 Vale, ya estoy Ya sé dónde está el MG Voy a meter un bazookazo En esa dirección A recargo Sigue viva la hija de puta Debería haber muerto Con lo que le acabo de tirar Podría Pero Otra más ¿Ya tiene que estar muerta? Joder, mierda Ha caído ahí En el saco ¿Están en la casa o qué? Gracias, tío Vale, he metido un bazookazo en la casa No, no, está vivo Está vivo Lo estoy viendo Ah, se va, se va Se va Vale, vale, vale Yo me tiro Luego nos vemos Venga, venga Hasta luego Buena, que lo tenemos yo ya Vale, tiro ganas Dentro del puto pueblo Esa mierda Aquí hay una alemana ¡Uf! Venga Me cae la puta Tierra Vale, vale No sé si Me están muertos Asuntos por uno Pero nos están tirando aquí Ahora ellos de vuelta Vale No, no está el hijoputa Ah, estaba ahí vivo El cabrón A dos metros A la izquierda Hostia, lo estoy viendo Ah, granada 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 Joder Joder Puta Que te desangra Súper rápido Cabral Joder Joder Lo que ha costado Tío Coger los putos árboles Eso No hay dos parios Bueno Y lo que va a costar Es volver a cogerlos Joder Bueno Hay gente Ya más pegada Por el lado derecho En la casa de la izquierda Hay gente Ay, ya está muerto el de la izquierda El pesado Ese era el que nos campeaba el respawn El hijoputa No, sigue vivo Que sigue vivo todavía Pero vamos Madre mía Madre mía, tío Tengo un punto de munición Ahora Le he partido por la mitad Coño Vamos a entrar ahí A lo bestia Si les veis en una casa Decidme qué casa Y les meto el bazook Ahí dentro, tío Este día aquí En la casa ya Sí Esa la acabo de limpiar granadas Vale, bueno Están dentro Están dentro de la casa, eh Sigue habiendo peña Dentro de la casa Y fuera Y fuera, Rusean Uno muerto Le veo, le veo, le veo Cuidado En la casa grande hay gente, eh Está llena, eh La ventana Piso abajo Le tiene un bazook Hace un momento, eh Le tira un bazook Al piso arriba Cracken, cracken Detrás tuya Detrás tuya Vale He puesto uno nuevo He puesto uno nuevo dentro Voy a buscar Al lado de la casita pequeñita Que tenemos a la derecha Ahí hay un respawn De gente dentro Vale, chicos Ya no salgáis en outpost Salid de los árboles Dentro Del pueblo Están disparando Desde 280 Oeste Viene peña, eh Por la espalda Pues nos quitan El Westbend, eh Joder Y no conseguimos Recuperar Cobruzarme Porque están todavía Por ahí metidos Joder Otra misma esquina Más salir Me han matado, eh En el depósito de agua O algo Puede haber que ser No somos capaces De llegar Hay un montón de antitanque Entre Cobru Y la calle principal De la derecha Ya los estoy viendo Vale, están en las putas casas Que puta madre Nada, os dejo el antitanque Un rato Y han cojo la metralladora Venga Yo me he desesperado Con la metralladora Lo que la planta ha sido Tanto se ha llevado Dos tiros Cuidado Cuidado con el que tengo Ahi sube, en la casita de tu derecha. Aquí no hay nadie. No, no, si están en las casas de la derecha. En 40. Que no puedo poner el bipode aquí tío. No me deja poner el bipode en la ventana tío. Me vienen por aquí por fuera por 15, un tío. Tirándome granadas. Vale, otro muerto. Vale, está vivo. Hostia, a la izquierda de la casa, 60. Ahora ya puede plantarla, cojones. Spears. Si. Cuando puedas, me pasas el disco de esto. Debajo de la casa grande. Debajo de la casa grande. 65. Donde la chimenea me han matado. Viene un tanque enemigo. El próximo que nace es que se ponga al bazooka. Enemii tanque. Sub web. Que combate más va a ponerse complejito de mierda eh. No eh. Vale, muerto uno aquí. ¿Que? Lo niñi. Tio, que susto me has dado. Tío, te he dado. Cuando se queda la pared con sangre bugueada, se ven los cuerpos que hay a través. Lol. Ya que pillo una posición para la metralladora Macho, parece un mini bunker Mierda, más gente Detrás de la caseta pequeña que tengo al lado Son varios Me ha matado un compa... Ah, me ha matado Ronald ¿Quién te ha matado? Tú No, pero estaban ahí al lado mía La siguiente caseta era Sí, la de la genita En esa que está Kraken ahora Había gente por delante y por detrás Está limpio ya, ¿no, Kraken? No, no, no está limpio Vamos a andar por izquierda ¡Granada, granada, granada, granada! Pero que vienen por 20-30 No va a dar mucho caso Ah, era humo ¡Hostia, que está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Conmigo, en el agujero conmigo! Estaba al lado mía el cabrón No lo he visto, tío Está tumbado ahí Sí, sí, está vivo, está vivo No, acaba de dar, me cago en la puta Ahí lo tienes, Kraken ¡Qué cabrón! Está capturado, sí, podríamos avanzar Vamos a consolidar primero la posición Sí, defende Eh, Spirce, ¿me mandas la del Discord? Por favor Eh... 290, chavales, 290 Voy Eh... Me han dicho que son los 3 colegas que a la noche y media van a estar Digo ¿Y dices que no funciona el enlace de invitación? Tienes que ponerlo permanente A mí me han pasado un enlace antes y va bien Uh, por aquí, por aquí, por aquí, campo abierto Campo abierto Ametrallador en posición Ametrallador en posición Puto humo, no veo nada, tío Médico 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 Vale, chicos, están entrando por el lado izquierdo, eh Al pueblo Lado izquierdo Ya no hay punto de espalda Los que había por el campo a través viniendo, tío Voy a hacer tigra que anda, que no veo con el humo Venga, 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 venga Te vienen más, gente Venía uno por 570 Por la izquierda, chicos Sí Tío, si se lo han puesto dos al lado, tío Vienen por oeste, chicos Por oeste, eh Les tengo al lado, les tengo al lado Les tengo al lado Mierda Me han matado por la derecha, así Me tenía que haber quedado arriba, tío En el borde de la carretera Pues hemos perdido la granja, el outpost y todo, eh Sí, sí, sí Se han jodido Y de hecho vamos a perder Sí, vamos a perderla otra vez Sí, no hay nadie Más vale que lleguemos pronto Ahora sí que necesitaríamos un buen vehículo Joder Ahí va Pepe y Milán con el tanque Pepe Hostia Ah, ah, ah Ah, por eso Me he traído un platón Como está la cosa por ahí, saca Manta Blanquear más a la derecha Que nos están disparando desde el lado izquierdo Porque ellos están yendo hacia el otro objetivo Hacia... Voy a intentar poner el outpost Por ahí más o menos Enemigo En norte Un arbolito fino En el campo En el campo En el campo Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Porque lo veo chungo Vale, están yendo hacia el noroeste, ¿vale? Están cruzando por delante Tanque Norte de 10 Sí Yo no tengo nada de control para darle Está de espaldas el tanque Anda, mira Mierda por la derecha Me cago en la puta Por detrás del tanque En dos arbolitos Ahí Ese era Vale Vale, sí Tienes uno delante What? A ver, tienes médico, ¿vale? Ya Tira, la acaban de dar La acaban de dar Vale, me están sacando, mierda Me han dado, me han dado ¿Dónde está? Enfrente Enfrente Sí Se han puesto enfrente los árboles otra vez Es que no sé dónde está Ah, el bebé estaba planteando Nada Da igual, salimos otra vez Están en los árboles Nada No, mierda Justo cuando me curaban Ah Me cago en la puta Bueno, menos mal Que tenemos el outpost un poquito atrás Está bien Están en la misma árboleda de antes Bueno, el outpost está a tomar por culo, eh Sí Hostia, nos lo han quitado Me cago en la puta Sí Nos lo han quitado Oh, shit Joder, te acabo de ponerlo Pero porque lo has puesto muy shit Nada, de cerca lo han reventado Esto era bien puesto, eh Era simplemente por hablar Tome ese ataque personal Sí, de hecho me he ido más atrás Para ponerlo Digo, joder Es que, claro Estaba tan puesto tal atrás Que no sé Que se ha ido Claro Dices, lógico ¿Dónde lo pongo? Aquí Como el que he topado yo Ahora hace un momento Que sí, de mi visión ¿Pero solo hay que pasar cerca Para que se destruya? Sí Entonces, acercas a Tres metros O algo así Y se rompen Y te pone Agarro tu nupo O algo así No, sí, sí Te pone eso Exactamente Eh, atacamos parte de vos atacado antes Es que os ha ido muy bien Ah, vale De frente o por el lado izquierdo Es que por el lado No, porque por el izquierdo Están avanzando De la contra de ellos No hay que pasar ¿Qué es? No hay que pasar ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá Mike Está entrando por la derecha con lima Charlie por la izquierda y Kilroy y y y y eco con el resto vamos a vamos a a la derecha hurra mierda, que asico, justo manteme al timbre me están disparando de frente hola 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 uy, uy, uy pero macho, ya me están disparando de aquí tan lejos si, si, están disparando ya desde a tomar por... desde los árboles están ahí vale hola hola soy JR, ya he conseguido entrar aquí vale, vale como no se mueren tío hola a unos 15-20 metros de nuestra posición en 10-15 en la, en la hilera de la carretera y la valla aquí, cuida aquí no eh aquí no eh el de la carretera aquí no es que? venidos hacia el lado derecho Ah, es que tienen un medico y es que es tonto el chaval este Más arriba, aquí no Me dan por izquierda, LOL Creo que nos están rompiendo el flanco por la izquierda nosotros, eh Si, pero es que nosotros ya estamos casi entrando Si, ya ves, ya ves, casi, casi por detrás, por detrás Nos han rodeado esa camanteca, estas ahí te matan, eh Espera, espera, espera Un poquito más No, no, que estáis rodeados ahí ya, nos han rodeado O capturamos o capturamos Han dado la vuelta por detrás y otras por delante No, pero al menos tenemos el outpost al lado, ahora ¡Hostia puta! Están en todas las putas ventanas disparando Desde los árboles te han dado, ¿no, Grekel? Si, desde las vallas, los árboles, había... Si tuviera granadas Nada, ni avanzando arrastrado Está cayendo bastante rápido Oh, mierda, vale Y volvemos hacia atrás, otra vez Y volvemos hacia atrás, otra vez ¡Ay, cuando teníamos ya casi en la derecha! Vale, chicos, si podemos ir hacia atrás, hacia West Bend, pero... Si, yo nacido en la banderita que hay al sur de la curva Ah, vale Yo voy... Si, yo nacido en el norte también y voy para atrás Vale, creo que no ha sido otra escuadra, ¿eh? ¡Hay un tanque! ¡Enemy tanque! ¡Enemy tanque! Pues yo no llevo antitanque ya Vale, mira, yo me tenía que poner algo abierto detrás de una vaca Con eso te digo todo Vamos a la derecha de los árboles, chicos Me cazaron Muchísima gente por el flanco derecho que va al West Bend, ¿eh? Muchísima Voy a intentar echar humo a este tanque Sí, porque quería poner una mina Bueno, hemos perdido el auto Hemos perdido el Garrison a la base Me voy No se echan del mapa, sí No se echan del puto mapa, tío Gracias, tío, macho Me está salvando el culo todo el rato Vaya tela Vaya remontada Voy a curarme que si no... ¡Chungo! Es el puto tanque que nos está jodiendo De todas maneras, el bazooka americano es una mierda comparado con el Panzer, ¿sabes qué? Sí, tío ¿Quién nos ha disparado, tío, ahora? ¿Quién nos ha disparado, tío? Está lleno de... No, 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 no Y no, hemos perdido todo ¡Ah, qué mal! Les teníamos casi, me cago con la puta Detenerles casi a... Vaya Sí, sí, a... A la mierda De hecho hay peña ahora en Cobrufark Que no sé qué cojones hacen allí Tienen que volver hacia atrás Están allí Y el del tanque Está haciendo turismo para conocer el mapa un poquito Que vaya Cobrufark es muy bonito Está partida Pues Pues aparte Vienen aquí a la carretera, ¿eh? Al punto este Porque han aniquilado a todos los que había ahí En el West Bend Vienen a la autopista, ¿no? Sí, 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 pero vaya Como que están tirando artillería ya y todo, ¿eh? O... O... De esta de humo Hay que defender highway No, 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 no Surprisingly No... 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 No 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 Bueno, pues estoy avanzando ahora El campo abierto que hay aquí es terrible De hecho están avanzando ya por el bosque Les estoy viendo, están entre nuestras líneas ya En 260 por la izquierda Madre mía, 2, 3, 4, 5 6 Uno muerto Hostia, no me da otro Sancó las llamas que no había visto Cúrate, 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 cúrate Me ha tenido una granada, hijo de puta Uff Pero cuántas granadas me ha tenido el cabrón Toma, chúpate esa Madre mía Chúpate esa, le digo, ¿sabes? Joder, ¿dónde me ha mandado? No, 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 no… 300, chicos, fíjate Me estoy abriendo a la izquierda. Estoy utilizando humo, eh, por si podemos acercarnos. Pero vamos a ver, ahora me dispara todo el mapa a mí, tío. Dame, ahí me pillan, tío. Por la izquierda del todo están avanzando un montón, eh. Aquí la puta gente parece que te lee la mente, macho. Vale, están tumbados allí a la izquierda, ¿verdad? Guys, we have enemies in 2-9-0, guys. Well, 2-9-0. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué me desplaced? Aguanta, pareja, Spear, que voy para allá con la ametralladora. Me está yendo, ¿está esto? 2-8-5, guys, 2-8-5. ¡Suscríbete! 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 Joder, a Spirit le están haciendo un fuego cruzado Los compañeros de equipo me parecen gilipollos El punto de mirada de ametralladora Lo tienen que tocar un poquito No, porque se mueve mucho Y aparte que le estás apuntando al tío perfecto Y como que no le das Vale, he matado Spears a uno A unos 15 metros de tu posición en línea recta Pero no llegan muy lejos Porque con la ametralladora no les veo Lo voy a avanzar yo Vale, veo gente de delante Pero no se muere la gente con la ametralladora tío Si salís ahora del respawn Ah, mira Vale, va un tanque por el lado izquierdo Así que ¿Suyo? No, nuestro Buena buena no, que nos va a dar cobertura ahí Se te acopla un poco al micro Saca, manteca Pero qué, pero qué hacen El tonto de la ametralladora El tonto de la ametralladora de nuestro equipo Disparándonos a los otros Madre mía Están machacando aquí por la izquierda Todo el equipo Y el tanque que se ha metido ahí al fondo Y no puede hacer nada No, no, no dispara No puede, es que se ha quedado pillado entre dos Pillao es poco, eh Estoy viendo el respawn Ya ves si lo tienen ahí Como me acaban de partir en dos Hostia Llevamos una racha Podremos flanquear Y ir por Westman Pillarles por detrás Por el otro lado Es que es lo malo que ahí no hay árboles Es más complicado Entrar por ahí Porque estás al O sea, completamente libre Sí, del de acuerdo A esos tanques, tronco Que disparen Me cago en la puta Kraken Teníamos más o menos Un respawn aquí cerca En 340 Mira, está ahí ¿Lo ves? En el norte es puro ¿Lo ves? Voy a intentar llegar ahí corriendo Sí, lo veo ¿Pero es nuestro o suyo? No, es de ellos Hay un tío trompado al lado Lo acaba de romper Ah, pues, estoy viendo otro Ah, no, no, no ¿Es nuestro? Será No, no es nuestro, tío ¿Y cómo colocan aquí uno, tío? Antes de que pasara todo Supongo que ahora sí Me cago en la puta Bueno, es que está un poco más cerca Yo te voy a dar Ahí Sí, pongo los P.M.C. Porque Ahí Yo lo he marcado en el mapa, ¿vale? Vale Fire support Vale Vale Mira, macho, tío Madre mía Gracias, compañero de equipo No tenemos munición Qué triste es el mensaje ahí Que te maten compañeros de equipo Estoy disparando un cañón En el cual tenemos condición Para saber cada cual es todo Vale, chicos, en 345 tenemos peña, ¿vale? Vale, vale Sí, hay un outpost, sí, sí, sí No tenemos munición, ¿eh? Para que nos ayude la minería Mierda, justo cuando he llegado al outpost Me cago en la puta Aprender hacia el outpost de la derecha, chicos En el árbol, en el árbol, gordo Pero tienen un tanque ahí disparando En cuanto he plantado la metralladora, muerto ¿Tenemos comandantes, tío? No sé Vamos a mover, cabrones Voy a bordear el bosque por la derecha No, por la derecha no se puede flanquear, ¿eh? Lo tienen todo súper bien cubierto No, por la derecha No, no, por la derecha Cuidado, cracken, cracken De frente, cuidado, granada No, que me dé mal Quiero morir, maldito, pero basta Cuatro vidas con el bazooka Uno de blanco que he quedado Sí Ya está Un ciao No no Un ciao No No Gracias No Mo Madre mía, tío Ni acero fuego de cobertura puedo con la ametralladora ¿Qué le da? A la ranita Hay que apretar a esos outpods que se tienen ahí, tío En ese lado Si quitamos esos outpods, los jodemos Creo que tendrán otros más seguros ¿Qué están haciendo ahí? Es que encima no hay ningún ingeniero Y por la izquierda está saliendo Todo el rato en la infantería Pero se puede llamar a sal, porque va a caer en la espalda Está por la punta Ay, están muy tumbados por el suelo ahí, dando caña Madre mía Y ahora explotan mi granada No es pena No puedo desplegar, tío ¿Qué pasa? A ver, ahora vale Vamos Ah, será porque hay un peño, eh Se te habrá murgado Ya te voy a caer, cabrón Estoy muy cerca de esos outpods, eh Estoy muy cerca de esos outpods, eh Si tuviera ahora otra granada, tío Que las haya gastado todas Se la tiraba en medio de la outpods, tío Si llegáis hasta mí, está delante unos 10 metros Tenemos una con su problema Es que los tanques no están súper desprovechados Hay una ahí en la izquierda que no puede disparar O sea, está al lado de él En vez de abordar al tanque ese que hay Bueno, aquí está debido a los escapaos Les jodo, eh Les jodo el outpost No, no, no No, me mataron Estaba a 5 metros Oh, tío Vale, Kraken Voy a intentar poner allí humo a saco La cuestión es Si conseguís llegar cerca de esos outpods Aguantar en el outpods más gordo que pilléis Cubrir ahí todo lo que podáis Llego yo con granada frescas Y nos lo vamos a llevar por delante Vale He puesto humo encima de ellos ya Vale, cuida tu izquierda Spears Se están abriendo ellos para la izquierda Buenísima esa granada Vale, estoy contigo Tiro una Tiro dos Los tenemos, los tenemos, los tenemos Se lo quitamos, eh Sí, vienen por los árboles Muerto el que había en el suelo Le he matado, le he matado Joder, las putas granadas No tenemos nada Esto es aquí en plan Rambo A pillarles una buena posición y joderles A mi derecha me ha matado uno Ahora les tenemos Vale, se está desplazando Hay uno en 325 aproximadamente 315 Se desplazan hacia la izquierda Craco Tierra Estoy muerto Estoy muerto Ah, vale Pero he roto el outpost Sáqueme de allá, me da Y tenemos ahí una Tenemos una escuadra que va a llegar al Wesley por detrás Pero si tenemos ahí los tanques que es lo peor Crack en cerca tuya, a tu derecho, a unos 15 metros Hay uno Ese era Están todos ahí delante, sí Tiro piñas ¿Están matados, Piers? Sí, me he caído Mierda Yo también Es un tío tumbado ahí Parecía un muerto, está vivo Está vivo el cabrón Y avanzó en línea recta hacia él Qué gilipollas Y el comandante está por aquí Thanks, man Nos están tirando de granada, eh Desde 350 Ya tenemos un... Mírate, se van a empezar a echar para atrás porque hay gente en el Westman ya capturándolo Amo Amo, guys We need ammo Cracken, donde... ¿A dónde han ido ese pedazo de... Sí, pues ahí al fondo es norte ¿A dónde hay yo? Comandante 325 325 325 325 No tengo... No tengo munición, eh Lol Pues ahí tiene... Hay gente ahí delante, tío Quina por los árboles Joder, y me cazan Me cago en la puta Joder, pero ahora no solo Estamos dos compañías ahí apretando Y después otras Yo no sé por el derecho Que no sé a dónde van En vez de apretar todos para el mismo lado No, en verdad hay cuatro... No sé, hay cuatro... Targentos por ahí dando vueltas Y yo no tengo munición de para la MG Espera Fusilero Marchando una de... De balas King, King Pushing the left side, man Pushing the left side, guys Se han dejado solos al final aquí No, sí, sí Se no vuelven a comer Lo que quiere... O están sincronizándose para intentar atacar por el flanco las tres compañías Si les sale bien, se meten de lleno Pero claro, nosotros no tenemos lo difícil que es aguantar Y es que tenemos dos tanques, uno pegado al otro ahí quieto Porque no... Ahora mismo los tanques están sin munición Abandonados Bueno, abandonados Sí, están con ametralladoras Nada más Hostia, otra vez me ha pegado un tiro, tío Cuando voy corriendo Mi pan de norte Hombre, lleva siendo hora que el tanque hiciera cobertura ahí, ¿no? Mira Acabo de llegar aquí un pocito de tirador, coño A ver, voy a tirar piñas Yo tiro unas piñas Si llegáis hasta mi pozo Hostia, nada Me acaban de matar en el pozo No, no Me he levantado y me ha caído una bala Uf Estoy parando el pozo, eh Sí, sí, sí Uy, qué cara de pervertido tiene el médico, tú Sí, sí Jajaja Vale, como decía yo Lo de costumizar Que ahora parece que lo van a meter Pero están muertos todos, eh Están en la línea de árboles Enfrente En cinco Una MG en cinco Uy, lo estoy viendo Guau Puta madre Me ha matado justo cuando le iba a enchufar al otro Bueno, parece que las compañías Están atacando el siguiente punto No el otro Está muy bogeado Lo de El tipo de con la MG Sí Yo la veo bien Pero no tengo un arma con el que darle bien Está tumba en medio de la nada, tío Que es lo peor No puedo hacer nada Estoy bajo fuego Sigue vivo el de la MG Y están pasando por encima Mandando varios de nuestros compis, tío Madre mía Yo no sé quién era el médico que estaba conmigo Pero Sí, ha volado No se han hecho puré O sea, tanto tiempo flanqueando Para que pongan a us-post Para ir perdiendo a esas compañías Y todavía no vayan a atacar al West Bend Solo se han ido una parte de dos tíos Y encima Reconocimiento y un francotirador Vuelvo a meter humo, eh Alante Sí, pues bien Más más Tienes que avanzar los yuelos con el humo, eh Porque Tiene muy buena posición el enemigo delante nuestra Voy a cambiar al garantío Para la metralladora esa, tío Están puseando una escuadra o más Por la izquierda, eh Normal No, no Están avanzando por la izquierda Creo que en sí Yo ya veo irte una cortina en la derecha Están haciendo práctica de tiro Están ahí en plan En la carretera Tranquilo, ¿no? Vamos, chicos Vamos Joder, tío Nos comen Una Yo creo que son dos, eh El tío del MG va avanzando a tumbar Desde hace media hora Es el que nos estaba jodiendo en el pozo ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a desplazar a la izquierda Y voy a poner unos ojos En el lado izquierdo del bosque Y a tomar postura A los lados de la izquierda Por el lado izquierdo Joder, cabrones Están avanzando ellos, eh Si, si, si Si están encontrando A una MG nuestra Tyson, tienes uno Lo sé Lo he visto Lo he visto Y a la derecha Y a la derecha también, sí Hay tres, por lo menos Granada en derecha Granada en izquierda Uno menos ahí Le he visto los pies Pero no puedo darle casi Me están disparando de enfrente Mía, tío En los árboles O sea, vamos En un árbol A cinco metros Delante mía Bien Un tanque ayudándomelo No sé quién ha sido Puto héroe Es que no avanza No avanza el cabrón Es que está Hay otro tanque quemado delante Y no avanza Ahí parado Le digo Venga, puja pa'lante, coño Y no hay forma Mira Yo he escuchado Que está muy cerca del gajo Muy cerca, eh Muy cerca Oye, están dos pinte Estoy dos en un tanque Trescientos cincuenta y cinco Estamos siete en la escuadra Somos cinco Me pillaron, me han tirado una granada o algo Pero vaya Madre mía Venga, macho Quieren atacar el West 20 Que no lo atacan, tío De verdad Los que están en hotel En la otra Es que no hacen nada, tío Para avanzar nosotros, eh No, ha quedado un dos minutillo de partida Perfecto No sé, porque yo me tengo que pirar ahora No No Sí, estamos en el Rusty ahora El último, sí Aquí el ataque se lo hemos rechazado Pero ahí le veía el cabrón Está aquí delante de mí Toma, cómete esa Ahí está, vuela Madre mía No, me ha matado, ya me ha matado He tirado una granada ahí antes He matado el primero Pero había Tenía que haber tirado la otra Un poco más al fondo ¿Lo ves? Creo que Está muerto, eh ¿Dónde está? Ah, vale Al menos He empezado a disparar el bulto de los cuerpos Sí, sí, sí Por aquí, por aquí, eh Están avanzando por aquí, ¿vale? Con la marco Avanzan Izquierda Norte, 10, 10 Norte puro, eh Norte, noroeste, 320, eh Va, me están disparando Muertos dos tíos que avanzan por el norte Otro tres más muertos por el norte Tío avanzado No sé ni cómo no hemos aguantado todo esto, eh Nos han ganado Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo me voy Yo igual, gente Un placer Muy bien Hemos perdido la partida, people ¿Pero qué le vamos a hacer? Ha sido una partidaza 66 kills Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y hasta la próxima